Con un plantón en las oficinas de la unidad médica, miembros de la alianza cívica conmemoraron el tercer aniversario de la lucha de abril. La protesta movilizó a decenas de policías antimotines que en todo momento asediaron a los opositores. Sí, bueno, en primer lugar arremetieron contra la verja de hierro, agredieron a la señora que estaba ahí trabajando en la puerta, quebraron, fue hasta la violencia con la que actuaron que quebraron un escudo antimotino, eso quedó evidenciado ahí en una fotografía del doctor Ortega sosteniendo el pedazo de escudo y bueno, están muy violentos ellos. ¿A qué cree usted que se deba esta acción por parte de la policía, esta actitud violenta? Miedo, no es miedo, miedo al 19 de abril, miedo a que la gente salga a las calles. Aquí para seguir demostrando que el pueblo quiere justicia, libertad y democracia, justicia para nuestras víctimas, libertad para nuestros presos políticos y democracia para todos los nicaragüenses, incluidos quienes nos reprimen, incluidos quienes nos tienen miedo, incluidos quienes no nos dejan protestar. Pero una voz, al pueblo no se le cae a la voz, queremos libertad, queremos unas reformas verdaderas para demostrar nuestra voluntad en las urnas, como lo hacemos la gente que creemos en la democracia, queremos un proceso legal. En tanto, Max Jerez recuerda el significado de aquella convocatoria en 2018 que reunió a decenas de jóvenes en Camino de Oriente. Los jóvenes han sido, hemos sido uno de los sectores, por así decirlo, más vulnerables en lo relativo a que hemos sido el foco de la represión selectiva en mayor medida de la dictadura. Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, si uno hace un balance acerca de los liderazgos que han sido apresados en 2018, los exiliados, los expulsados de las universidades, el régimen tomó medidas duras y crudas contra la gran cantidad de liderazgos emergentes y juveniles que habían surgido en abril del 2018. Y en esa medida, involucrarse y tener una participación activa ha sido una decisión personal bastante dura para la mayoría de los jóvenes nicaragüenses porque requiere renunciar a diferentes cosas, requiere renunciar a una vida normal, requiere renunciar a tu trabajo, a tus estudios, a arriesgarlos en la medida de lo posible, a arriesgarte a no tener una vida común como la mayoría de todos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.